Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo del Fortnite En esta ocasión os traigo más pases de batalla gratis Ya que en el anterior vídeo tuvisteis un gran apoyo al vídeo Más de 10.000 likes y solamente pedí 1.000 likes Así que he dicho, ostras, me han pasado, me voy a pasar yo también un poco Así que voy a regalar más pases de batalla, más pavos gratis Para la gente que tenga ya el pase de batalla comprado Pues le voy a regalar 1.000 pavetes Y esta noche va a ser el sorteo, no, el directo Porque vamos a estar en directo jugando un par de horas Y ahí pues iré dando pavos para los de Play, pavos para los de Xbox, pavos para los del PC Iré dando cositas, así que si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita Para que no se te olvide entrar al directo e intentar conseguir esos pavitos gratis Y estaré jugando también con vosotros, con los suscriptores Lo más seguro que hagamos un par de partidas privadas o creativos No sé lo que haré, depende de la gente que entre o no entre al directo Pues haremos una cosa u otra Lo más seguro que hagamos un par de privadas Y también pues le regale un pase de batalla al que gane la partida privada Puede que sí, puede que no, no lo sé Eso depende de vosotros y de los likes que dejéis en este vídeo y en el directo Así que os espero esta noche a las 10 de la noche 4 horas después de que suba este vídeo Este vídeo que estáis viendo lo subiré a las 6 de la tarde Dentro de 4 horas estaré en directo después de cenar Así como estoy ya con la barriguita llena Y le damos fuerte al Fortnite No os olvidéis dejar un like Y comentar abajo que os parece este tema de estos vídeos que estoy subiendo ahora De pavos y de historias Si os gusta o no os gusta Si queréis que vuelva lo de antes O si queréis que continúe con esta Con esta temática en el canal Así que espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta la próxima Chao ¡Gracias! ¡Gracias!